Una suavecita para que descanse el libro de Año y nos reforma el tipo de oficina ¡No se oye la mano! Siempre pensé en el que me vi que me sentí bien tu estado Y ya que me pertene una noche que Hernán que se ve la llena, que tengo envidia la noche de ver, noche que verá con tus sueños, que tengo envidia mi miseria de ser, de la noche y de ti libre, que tengo envidia en tu vida, que tengo envidia, que tengo envidia mi miseria de ser, de la noche y de ti libre, te besas y se levanto por la paz. Lo que pensé en mi, era un sentimiento insano, fue el remedio de ver el niño, todos los órganos amados, en mi nacimiento, cuando te quedas callada, que tengo envidia mi miseria de ser, de la noche y de ti libre, que tengo envidia mi miseria de ser, de la noche y de ti libre, que tengo envidia, de la noche y de ti libre, que tengo envidia mi miseria de ser, de la noche y de ti libre. Gracias por ver el video.